Antes de nada chicos y chicas quiero deciros que este vídeo está sacado de mi streaming de Facebook Abajo en la descripción tenéis el enlace y aquí en pantalla también de mi página de Facebook Que es donde hago streaming prácticamente a diario, a veces hasta dos veces al día Os invito a pasaros por allí y echar un buen rato conmigo Disfrutad del vídeo ¡Qué caro lanzo chaval! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que te veo las intenciones, bicho! ¡Hijo de puta, fete que voy! Ahí está Si le pegamos los dos le hacemos mucho más daño, creo Son cuatro lanzazos, si le pegamos los dos pues... ¿Cuatro? ¿Con cuatro lo matas? Con cuatro lo espantas Ah, lo espantas, vale Entonces si le damos los dos rápido, un par de golpes cada uno, se va rápido Para matarlo creo que son... No sé si 16 o 20, no sé si lo maté a las cuatro veces de tal o a las cinco Pues más o menos, eh Sí, más o menos, o sea... No te ha ido muy lento Voy a meter esto aquí por... Te le rompió la vaina Lo voy a reparar Vale, ahí tenemos medio lado hecho Un miro barril ¿Baja lo sabés? ¿Eh? Tabla, clavo... Hemos desbloqueado la espanta baja, pero también no me he abordado Sí, habría que ponerlo Bueno, tampoco te creas que es tan necesario No, no es muy... Vale, barril por ahí Mira que no paro de decir que no voy a coger plástico, pero... Es como el... No, no, pero luego nos hará falta Seguro Pero tenemos como 60 de plástico así, eh Ya, pero luego seguro que empezamos a hacer cosas y el plástico bola Uh, que de chatarra has cogido tú Eh, balsa izquierda ¿Dónde? ¿Dónde? Izquierda un poco ahí... Ah, la veo ¿Poneré? Sí, giro Fuck 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 ¡Hostia! Me va a matar No puedo subir, hermano Te la cierro, te la cierro Joder Cuidado con Alfonso Pero Alfonso el cabrón está... Está atento, eh Sí, sí, sí está atento Eh, tengo más frutas y el mango este, pues me lo voy a comer Esto... La patata también... Y aparcado Vale, bien Eh, balsa Vamos hacia allá Y un barril a la derecha ¿Desviamos un momento por el barril y vamos a la balsa ahora? Dale, dale, dale a la balsa O sea, perdón, el barril Un momentito Tereya, izquierda Está ya, está ya, eh El huevo El huevo 3, 2, 1, adelante Va, dale a la guardia Vale, giro ya Qué rico El loto Qué rico El loto El huevo El huevo El huevo El huevo El huevo Alfonso te estoy viendo, hijo de la grandísima puta Fuck Fuck Alfonso Voy a poner música Ok Vale Pase calor Muso calor Me despierto dudando What? Creo que te lo estás inventando Y yo fuera de aquí, de mi vergo De mi vergo Fuera de la vergue Fuera de la vergue ya La vergue es nuestro barco, tío La vergue es nuestro barco Balsa la vergue Balsa la vergue, vale Falta madera para... Para las comidas Toma Bueno, que baño la pongo yo A las patatas tenemos un cojón, eh Cuando llegue remare... Si Las patatas son, pero... Yo... Yo creo que no rentan ni cocinarlas, para lo que dan Simplemente comerlas tal cual, ¿sabes? A la vergue, la lié ¿La has cogido tú? Si, mierda ¡Cristal! Me... ¿Cuánto? Uno ¡Ah! Fuck ¿Solo uno? Calla, calla, un momento Que estoy debajo de la balsa Ya Te veo, sube ¡Ah! Eh, lo voy a... Lo voy a investigar, eh No, no, ya lo investigué yo ¿El cristal? Sí Pues sí Vale, solo uno, sí Pues... Con... Creo que eran dos más tenemos la nueva ¿La nueva qué? Eh... La nueva... La destiladora de agua Ah, a ver Eran cuatro... Tenemos de todo menos el cristal Sí, son cuatro cristales Va, pero con uno solo vamos a estar chungo Vale, hay que hacer el puto horno O sea... Eso es... Isla y horno Por cierto, aquí he dejado como 26 de madera, ¿vale? ¿Aquí? ¿En el baúl este? Sí, por si acaso Pues la voy a coger toda de una, eh Pues venga Eh... Vale, voy a recolocar de esto porque... Dejo el cristal, dejo la piedra, dejo las bisagras El cristal lo voy a dejar yo también ahí Dejo el clavo este Dejo las algas Tengo yo como 40 de... De... De plástico aquí en mi inventario Aguantándolo Yo también Y luego volará, estoy seguro de que luego va a volar Sí, es que va a volar Es que... Es que es algo que... Que te hinchas y luego cuando lo necesitas no tienes una mierda Chatarra Hostia, la cama, Celen No hemos hecho la cama, tío No, no lo hemos... Lo he pensado antes y he dicho La cama A ver si se ha hecho la cama y yo no No, no, yo la ponemos arriba Lo... Lo estaba pensando justo porque le he vierto el inventario y he dicho... Y la cama sigue sin hacerse, tío Es verdad No sabes, bro Eh... No sé que me da que nos vamos a llegar, porque no nos estamos acercando Así que vamos a quitar la vela Y que bueno, nos lleve donde quiera ¿A dónde? ¿No vamos a llegar? ¿Dónde queréis llegar? Y quería ir ahí a todas esas cosas, pero vamos a encontrar... Ah, déjalo, déjalo Mira, ahí hay otro barrio Vale Eh... Islas Gente, necesitamos que invoquéis a otra isla Otra isla, vamos ahí arriba A tope, vamos Pipo, pipo, pipo La policía de la isla Gente, invoquemos una isla Está, está, está Está Alfonso Alfonso, co... Joderme No, no me dice la luna Mata a Alfonso Estaba bebiendo, cabrón Mira, hablando de beber Una cerveza Horno, cabrón La chatarra La chatarra La chatarra No tenemos mucha, eh Que no, 18 de chatarra tenemos Mira, aquí tenemos un montón de mierdas Pim Mira, mira, ahí el barrilete, bueno A la mano Vale, salabre, salabre Joder, las cuerdas y los clavos ¿Dónde está la chatarra? ¿Dónde está la chatarra? En uno de los baules, ¿sabes? Ciento... Ciento, digo, 18 Sí, más quisieras tú ¿Te imaginas? ¿108 de chatarra? Pa' toda la vida, Julio Vale, tengo clavos a casco, porro, chaval Pa' 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 O sea, que ni tan mal Voy a cerrar esto por aquí A ver, barrilín Ven aquí, barrilete Barrilín Voy a cerrar esto por aquí Va a estar tarde Bien Y esto por aquí Vale, ya está Pues de puta madre Tenemos ya la L, el mortífera casi, eh Sí, sí, ya solo hace falta llenar esto Cerrar Y aparcado Y ya nos podemos ahí tranquilizar a un poco Sí Vale, de puta madre Y luego ya me pondré con el piso arriba Lo que no sé es... Coge más de una cosa Sí, sí, coge más, coge más de una cosa Coge más de una Coge más de una Te puedes olvidar, vamos Venga, vamos a reventar otra isla, chaval Venga, invocad la isla Venga, gente, invocamos una isla Venga, la isla No veas lo que... Lo que agradezco... Lo que más agradezco de todo lo que tenemos Es esto Esto ¿El qué? El puto foco Ah, ya, tío, porque no se vea nada O sea, estaba... Estaba agobiaísimo, te lo juro, eh No se vea nada, sí Con la mierda de la... De la luz Mira, y las tormentas, tío Que nos hemos comido un puñal de tormentas Sí, tío, no nos dejan Joder, eh, tío Joder, tío, no nos dejan las putas tormentas Siempre por... Cojones, no... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trolazo! ¡Qué golazo! ¡Ping! Bueno, no está mal Mola mucho porque si coges lo a... Por ejemplo, coges una patata Que está cultivada allá Y... Y la coge con una mano Y si pones automáticamente la semilla Lo hace con la otra mano la animación Son detallitos, ¿sabes? No, no, no me había fijado ¡Hostia, mira! Para el macetero grande necesitamos una bisagra Eh, tenemos bisagra, eh Pues yo haría un macetero grande ya, eh Eh... Tenemos todo lo que... A ver... Todo ¿Dónde está el... El macetero grande? En el primero No, perdón, eh... Sí, en el primero Sí, en el primero ¿Es verdad? Pues nada, creado Créalo y ponlo aquí en la quina esta mismo, ¿sabes? No, no, que se lo come ¡Hostia, es que es gigante, eh! Claro, por eso ¿Lo pongo arriba? Mira, haz una cosa Haz una de esto por aquí encima, ¿sabes? Le puedo hacer una rampita y hacerlo un poco más alto Y pasamos la vela para que no atravesemos Y para que no quede feo, ¿no? Claro Mira, pero no hace falta más madera, eh Eh, toma O sea, voy a coger otra rampa aquí y voy a hacer todo el techo ¿What? ¿Qué coño? ¿He cogido eso de ahí? Eh, ¿cómo he hecho eso? No sé Toma, aceler Y cuerda, por si necesitas Sí, 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 te digo yo que no ¿Y las hojas, las ramas, las tienes? Todo, todo, te lo he tirado todo ahí Vale 18... 18... 20, pido de madre 18 de esto ¡NONE! Ahí estamos, loco, madre mía Ah, hace falta pilares, claro Hostias Hostias, hermano Eh... Te hace falta pegar, claro Claro Claro, y ahora... Ah, vale, pues lo puedo poner uno encima de otro Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, ya me creía yo que lo habíamos cagado Vale, te voy a hacer primero los salabres estos Me lo quito del medio ya Sí, sí, sí Me hace falta más cuerda Joder con la puta cuerda, macho Sí, sí, menos mal que estamos pillando ahí a saco todo el rato, que si no Porque falta... Bueno, tiene sentido, ¿no? Pero... Pero flipa, flipa Vale, y ya sería Esto es cerrado Vale, hacen falta dos salabres y cerrar Venga Y ya está, con eso lo tenemos Y para eso hace falta un poco de cuerda y poco más Y luego me pongo, hago el piso de arriba, que va a quedar el piso nudo Y lo tendríamos ya hecho y nos olvidamos de eso ¡Isla! 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 ¡Isla, soy la... ¡Isla, gente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi chafa! ¡Mi chata ahí a full! ¡Invocando a Islas! ¡Chaba! ¡Qué grande, chaba! Eh... Este viene con ganas de pegarle un poco así ¡Sí! ¡Exacto! ¡Au! ¡Isla, amigo! Reparo Hola, estoy viendo tu gancho ¿De dónde tiró el gancho? ¿Se muguea? ¡Pero, pero lo has tirado al infinito, hola! No sé cómo he hecho eso, eh, te lo juro Si le das al derecho lo recoges de una Lo he hecho dos veces, eh Eso ya Pues no lo sé, loco, pero... No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho dos veces Pero... No, no, no A ver... Espérate... ¿Lo puedo apoyar? ¿Qué hace? No, déjalo ¡La vas a liar! ¡Hostia, lo que no tenemos es un ancla, loco! Vale, ahora no me va el gancho Me hace falta una tabla Y piedras tengo Me hace falta tabla, una tabla Ahora ¿Una? Toma Una Vale, ya tengo el ancla Vale, de puta madre Y lo siguiente tiene que ser una parrilla grande Y la cama, tío, en verdad Y la cama La cama La cama Yo creo que vamos bien Somos unos supervivientes Somos... Somos... Todo bueno, yo Y además perfecto, mira Voy a parar a comer Coño, es verdad, comer y esas cosas Te he dicho... Te he dicho que tenía 40 Tengo 60 de puto plástico, chaval 64 de plástico tengo No, mierda ¡Hay que hacer irrigación! Irrigación ¡Hay que irrigar! Eh, espérate, que esto está un poco torsido Eh, este viene con ganas de morder, eh No, ostia, me tengo que hacer una lanza nueva Pa, pa, ra, pa, pa ¿El ancla la has puesto? No, aún no Vale, pues Pon la pegadita a la de esto, ¿no? Ok, mejor Oye, aquí abajo ¡Ah! Esta isla es más grande, eh ¿Por qué no me deja poner el ancla en ningún sitio? ¿No te deja ponerla? Aquí sí Vale, vale Espérate, me voy a pegar, eh Vale, la pongo aquí, ¿vale? Cuando quieras ¿A tiro? Sí Ala, aparcado Yo creo que llegamos Necesito agua ¡Que tengo que irrigar! Eh... Oh, vaya putada Jejeje Que te la acabo de quitar Déjame agua, eh, por eso Me muero Sí, 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 sí Voy a... Oh, shit Easy, easy, gta What? Lo has puesto un poco... Me has dicho que lo tire antes de tiempo, creo yo, eh Ah... Pues... Claro, yo pensaba que la rampa estaba para allá, tío Uh, hay... De hecho es una... Es una con base, o sea, es de las que va con loot, eh A ver, hay que hacer esto... Eh... Fuck Hay barriles ahí Pero no van a venir hacia acá Espérate, espérate Es que no llegas ¿Qué necesitas? A ver, podría hacer una pequeña rampa para aquí arriba y llegar Pero... Me hace falta madera ¿Cuánto necesitas? 8 o así ¿No tienes nada? No Ah... Hostia, le cae la boca a todo Pero deja de tirarse encima del tiburón Coño Te juro que no lo hago a propósito Ah, lo has hecho fatal, no, ni lo has hecho fatal No llego, tío Te juro que pensaba que la... 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 De esto estaba para allá, tío, no sé A ver, ya te digo, puedo hacer una rampita Pues hazla Así para arriba, pero... No, o sea... Es lo que deberíamos hacer, pero no tengo madera Ah... Que no tienes madera Claro Vale, pues voy a por... Voy a por madera Te vas a ir a un bar... Y se vuelve a tirar encima del tiburón Lo mantengo a raya este y ya está Me voy contigo, eh Lo tengo, lo tengo Va, va pa' ti Me ha pegado el cabrón Vale Tengo madera, voy a pillar más Vale, bien No lo veo, eh ¿Tú lo ves? Está conmigo, está conmigo Vale Eh... Espérate, voy a por otra, por si acaso, ¿vale? Me has llenado de agua... El coso del agua Espérate ¿Me has dejado? ¿Cómo que te he dejado? ¿Estás en la isla? Estoy en la barca, sí Es que me ha pegado un bocado No sé dónde está, eh Es posible que haya pa' ti Ya, ya lo sé No te veo tampoco ¿Dónde estás? Oh, muy lejos ¿Has ido a por otro barril? Hombre Estás loquísimo ¿Dónde está, tío, este señor? Me voy a tirar a ver si viene No, no, tranqui, tranqui Ah, está aquí, está conmigo Está aquí conmigo Vale, vale Vale, lo veo, lo veo Toma, hijo puta Me he tirado encima de él y le he pegado Asústate de nosotros, cabrón Vete a las profunditas Que más ruido me deja pisar tu boca Corre, corre, corre La acabo de echar, corre, corre Viene pa' mí, viene pa' mí Me da tiempo a subir Sí, sí, sí Toma ¡Jue, no, ne! Qué valiente eres, loco Ya ve, loco Vale, tengo siete Si yo la he cagado, yo lo soluciono ¿Llegas ahora? Vale Vamos Eh... ¡Fuck! Eh... ¿Sabes la putada? No Creo que no se puede subir Joder, porque me está dando lagazos, tío A menos que yo sea Spiderman aquí, ¿sabes? Pues no puedo subir yo, eh Es que raro, porque salto y me dan lagazos Aquí está en la cabeza de tiburón, que me está mareando Sí, yo me la he quitado, porque me ha mareado también ¡Eh, eh, eh! Hijo de puta Te cargas tú, ¿no? Yo estoy intentando hacer parkour para subir, pero... Uf... Lo ha roto, eh ¿Por aquí? Sí, lo ha roto El pedazo mierda nos lo ha roto, creo Hostia, Celen, está complicado subir aquí arriba, eh Que mal A ver, a malas podemos reventar A ver, a unas malas puedo seguir construyendo una rampa, ¿sabes? Pero... No, 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 no Eh... Bueno, o eso O... Reventamos... Bueno, dame la... Voy a por el... Es que no puedo subir, no sé por qué No me deja subir Voy, voy yo Es como que veo Dame el hacha Como que reboto, eh ¡Hombre, a coño! Ahí, ahí, ahí Vale, pues... Voy a coger madera full O bien, haces lo que tú dices Hacemos otra rampa Para subir arriba Un poco más alta Voy a subir de las flores, eh La rampa va a quedar fea Pero nos va a servir para otra cosa Para otra isla, ¿sabes? Ya Vale, lo intentaremos camuflar un poco luego Sí... Podemos poder hacer cualquier cosa Y yo lo que creo que voy a hacer es tirarme a por el ca... A por... ¿Sabes lo que puede hacer uno? Que no me da... No me... Uno se puede tirar abajo a... A entretenerlo Y el otro que coja todo La chatarra, la arcilla y todo, ¿sabes? Mmm... Sí... Podríamos hacerlo Eso estaría bien Vale, estoy arriba del todo, ¿vale? Vale A ver... Mira A ver qué hay aquí ¡Uh! ¿Qué has encontrado? ¡Hala! Un refugio Tablas y... Me ha dado más... O sea, me ha dado la impresión de que era más de lo que me ha dado Ah Me ha dado... Me ha dado siete de madera Pero como me ha hecho... Me ha empezado... Ahí el inventario Hijo de puta, vale Pensaba que le iba a pegar un bocado a la de esta Vale Vale Aquí hay de esto de mango... La mata full de mango Eh... Full de mango... Comentelos O sea... No, pero la tienes que... Le tienes que pegar tú, sino no me lo cojo Ah, vale, voy Espérate que me estoy comiendo no sé cuántos mil cocos ¿Dónde está? Y tengo sandía Creo... Y tengo más de esto de sandía, eh Eso Espérate Vale Me voy a comer toda la fruta, tío Sí, comete toda la fruta Alfonso... Creía que venía, pero no Yo también Voy a estar pendiente de Alfonso O sea, hay que estar pendiente de la balsa, eh Porque nos van a romper... Nos van a romper la balsa, hijo de puta Yo sigo con el hacha aquí Sí, hemos hecho un poco de fornite ahí Súbete encima del Ceren ¿Se puede hacer boost? Espérate ¿Se puede? No sé, a ver Quédate quieto ¿Eh? Mira, pues ya lo salimos para la próxima, tío Vale, de puta madre Vale, sigo con los árboles No me ha quedado ni mucho más Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Hay un barril Ok Vale, la isla está ya entera Vale, pues cuando baje... Eh, puedes... ¿Eso lo puedes romper? Lo de la... Lo de lo que está construido Eh... Lo he intentado, pero no, no se puede Vale, bueno Por si se acaba metal o algo, ¿no? Sí No, no se puede O chatarra, ¿sabes? O algo así Sí, algo así Lo he intentado yo también Bueno, a lo tonto A ver, la fruta como tal No es la gran cosa Pero si te comes... No, pero te salva Como te... Te las encuentras de tres en tres, ¿sabes? Sí, te vas comiendo ahí la de esto Ahí a saco y ya está Vale, eh... Cuando bajes avísame, ¿vale? Estoy abajo ya O sea, estoy en la balca En la balca ¡Hola! Eh... Vale, pues cuando acabes de construir eso Me voy a tirar a por la arcilla y todo, ¿vale? Me distra... Me distra... O al revés Distraigo yo al tiburón Al tiburón Alfonso Y tú coges la arcilla, como quieras Me da igual Tú, está quedando guapa, ¿eh? Una broma Yo creo que está quedando muy guapa, eh Ah, mira, podemos usar estos pilares Vale Ah, me hacen falta clavos Vale, vale, vale Chatarra ahí, por ahí Chatarra, toma Dejo en este cofre Cuatro ¡Arfonso, que te vea, Arfonso! Vale Voy a seguir construyendo pilares Repara la lanza ¡Ah, se puede reparar! ¿Se pueden reparar las lanzas? ¿Cómo? No se me ha dicho, repara la lanza Yo estoy construyendo nuevas siempre Yo también Esto lo hemos investigado ¡Ojito! ¡Eh! No sé qué he investigado He pillado un plano y lo he investigado ¿De qué? No sé De hecho voy a coger los planos estos Y los voy a investigar para que nos dejen de dar el coñazo, ¿vale? Los he investigado ya, creo, eh Esto está investigado ya Pues yo cogí un plano y lo he investigado No sé qué era Un dildo Pues es posible Pero los voy a tirar los planos que hemos investigado, ¿vale? Sí Vale, cuando haga un poco más de... Vaya tela la rampa esa que tenemos ahí, tío Para la isla es súper fea Bueno, es funcional ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Cago en tu puta madre! Vale, ¿me cubres? Eh, wait Se está haciendo noche, tío No está bien Esperamos No, podemos ir tirando igualmente, pero... Y las plantas, tío, las voy a... ¡Eh! ¡Alfonso! ¡Hijo de puta! Vale, ahora sí que tengo que repararme la lanza, eh Y yo esto, vale ¿Cómo se repara la lanza? No lo sé Cuando fa... cuando... eh Cuando pase a Alfonso le pegas Cuando pase a Alfonso le pegas Ah, bueno, sí, vale, sí Como pase a Alfonso al lado le pega un... Venga aquí, Alfonso, ven Venga, amigo Alfonso Reparada Sí, cuando pase a Alfonso lo que he hecho yo antes es saltarle encima y pegarle Lo le tiras y ya está Y ahora me hago otra Y está reparado El nido no lo hemos hecho todavía tampoco No Pero tampoco es algo que creo que... Con una almeja gigante se hace Y palmera y tabla, o sea, se hace barato, pero... Sí, vale, y llegaremos a eso A ver... Toma, gilipollas, Alfonso, tío, tío, maricón Digo, tío, me ha pegado Aquí, coño, no la encontraba Me falta... Vale, me faltan cosas, eh Tengo patatas cocinadas, no Y tampoco plantadas Ah, porque no tenemos madera para cocinar ¿Has gastado toda la madera? Sí, me he venido un poco arriba construyendo Ya... Pues hay que irse Sí, ya nos podemos ir, ¿no? No, no, hay que coger todos los minerales Claro, pues hay que esperar a que se dé día ¿Tienes fruta? O unas malas Eh... A ver, patatas tenemos un huevo No, patatas tenemos, tenemos patatas Y lo que nos haría falta sería un mínimo De... De madera para el agua Tengo madera, eh, para eso sí que tengo Ah, vale, pues ya está Con ir cocinando papas y demás, vamos bien Que se haga de día... Lo que no tengo para hacerme la danza Te vas a tener que encargar tú de Alfonso De Alfonso, venga, va O te puedo hacer una a lo mejor, a ver Eh, no, me hace falta madera No, no gasté madera, no gasté madera Vale, 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 yo me encargo Mi gancho está un poco, meh, pero bueno El hacha vale para pegarle a Alfonso El hacha, no lo sé Pero nada... Sí, vamos, vamos, vamos a bajar a la isla, gente Pero vamos a... Espera a que se haga día Es que si no, no se ve una... No se ve una mierda Alfonso no lo ha visto Alfonso no lo vemos, aparte de eso Pero es que aparte abajo ya no se ve una mierda Y de noche menos Ah Eh, pero está quedando guapa la barquita, eh Está quedando guay, está quedando guay Aparte, bueno, perdón, quitando esto, pero bueno Sí, bueno, pero... Es de aquí, que sé, luego cuando se haga más grande la balsa Que se pueda inventar algo Luego se pueden hacer paredes y vallas y mierdas ¿Sabes? Puedes conectar esto con la otra Tiene que ser... Eh, creo que Alfonso... Viene topicado Alfonso, eh Para morder, creo No jodas ¿Dónde está? No, 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 no Ha pasado de largo ¿Con el hacha le puedo pegar a Alfonso? Voy a jugar un ratillo Ahora que Alfonso ha hecho estrangis Joder, macho, no me deja ni un segundo el cabrón, eh Pones como unas piedras que si las estrellas se llaman mineral Las colocas en el horno y haces lingotes de metal Vale Vale, vale, vale Para eso necesitamos el equipo de buzo, eh Están más al fondo Sí Me lo han dicho antes Están bastante más al fondo Te aparecen más materiales Son como tres plantas Ok, ok Sí, pues tendríamos que bajar un montón Tendríamos que hacer buzo Necesitamos el horno para hacer la plasta Y así poder hacer la botella de buzo El horno es lo más importante ahora mismo Hacemos la plasta y así podemos hacer la botella del buzo Y... eh Vale, ¿me lo entretienes? Le he pegado, le acabo de pegar Si me lo entretienes me pongo a lotear ya, eh Y no perdemos tiempo Es que tampoco le veo, eh Oh mierda, me he caído O sea, sé que le he pegado pero no lo veo ahora Es que no se ve nada Es noche súper cerrada Se ve muy... sí, noche muy cerrada Aunque hay luna llena Pero nos tapa justo toda la iluminación de la luna llena Venga, isla, es verdad, loco Qué putada Vale, vale, no, pues esperamos que sea día y ya está No hay prisa Tenemos agua Está muy arriba la Eh, gaviota ¿Dónde está mi gaviota? Eh, uff, pensaba que la iba a pegar Me he comido la papa Aquí no nos hemos dejado nada de comida ni nada Eh, tienes... tienes... madera para... Coger flor amarilla Ah, vale, lo tenemos ahí Flor amarilla, ¿para qué? No, no sé, no sé para qué sirve Hoja de palmera, esto no lo he investigado, creo Estoy cogiendo cosas O sea, estoy mirando si nos hemos dejado cosas aquí, ¿sabes? Placa base, suele para hacer receptor, localizar señales de radio que haya cerca Ancla... cuando tengamos metal podremos hacer un ancla fija, botella de oxígeno No hace falta una botella vacía, que eso se hace con plasta verde La ancla fija sería importante Aunque sea dejarla en el medio... Lanza de metal, también hace falta lingoto de metal, hamaca, parrilla avanzada, más metal O sea, no hace falta metal para el horno, punto Eh, yo necesitaré beber y comer, eh Antena, yo creo que cuando tengamos la antena y la radio, ya lo tenemos Y la batería, claro, obviamente Eh, comida, a ver si se hace la patata, pero... O sea, el objetivo, el objetivo, gente, que es... Eh... Ah, las flores son para pintura Ah, pues que le den por culo a las flores Que le den por el culo, las tiramos todas Pues sí Porque están aquí ocupando hueco para nada, ¿sabes? Entonces, gente, el objetivo de este juego es hacer la radio, ¿no? El receptor, la radio, tal, la antena Y... Y pedir ayuda, por lo que veo, ¿no? Hostia, he tirado a otra cosa que no era la flor Vaya cagada Bueno, están ahí, eh Ya, pero aquí ya está Uh, la he cogido, madre mía ¿Qué era? Semilla amarilla Ah, pues eso será mejor para la flor amarilla Ah, pero él así Claro, o sea, coge las semillas de palmera Eh, caga con tus muertos, Alfonso Semilla blanca Eh... ¡Ha muerto! ¿Ha muerto? Ha muerto, Alfonso Pues... necesito comida, tú Hay patatas haciéndose Veme preparando, sí, sí Voy a cogiendo patatas, pero no me sufriendo, eh Vale, vale, yo voy haciendo peces, ¿vale? Yo voy cogiendo cosas a saco, tío Voy a aprovechar Qué mal que me ha pillado ahora, tío Carne cruda de tiburón Y no me hinchaba, tío, a cosas, eh No pasa nada, no pasa nada A ver, es un poco mierda porque es de noche Pero por lo menos tenemos comida No, yo veo, yo veo, lo suficiente veo aquí Vale, nos iba mal, eh O sea, íbamos un poco chungos Con el tiempo, sí, nos íbamos bastante bien, la verdad Es que la noche como que ha tardado mucho, ¿no? Me lo pareció a mí Sí, se está haciendo larga A ver, esto es arena, vale Más arena Esto es una piedra, la piedra me da igual La, la arcilla es como la arena, pero tiene como Es como más tono, eh, rocoso, ¿sabes? Vale Es menos liso Me muero, me muero, me muero Sí, cuidado con el oxígeno Voy a coger algas Vale, 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 sigo Vale, me la vas a jugar a lo profundo, eh Estoy, arcilla Sí, sí, Beppe, a por lo que no está, Alfonso aprovecha Vale, arena Más chatarra Arcilla, buah, buah, este, 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 lo estamos exclamando Nos va a venir de lujo esta mierda, eh Vale, esto es piedra que me da igual, me voy para arriba Esto es arcilla, me llega Me muero, uff Me la juego, me la juego para este Vale, este día ya, eh Uff, me la he jugado, eh Alga, 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 alga Da igual He llegado Justo No sé si me muero automáticamente, pero... Creo que no, ¿no? O sea, supongo que te irá quitando vida Eso, espero, espero que no Vale, me está pegando Alfonso Vale, pues aguántale, aguántale No puedo, no puedo, no puedo Me tengo que ir para arriba Que me muero, 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 uah Vale Ok, tenemos arcilla, eso es muy bueno Cuando vaya a Reser, me acabo de sacar, eh, te lo juro Vale, bebo Relleno ¿Dónde está Alfonso? Que no tengo lanza Taza, no lo sé Está la balsa, está, vale, está Vale, lo veo Eh... Me he dicho a hacer ladrillos, eh Ya no lo digo Sí, 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 sí Ladrillos a full Batata cocinada ¿Tú cuántos tienes? Ladrillos, ninguno Yo tengo tres Eh, pon madera en el... en los hornos Ah... me he quedado sin madera No jodas Sí, he ido poniendo... al agua Al agua No tienes ni arcilla ni... Tampoco tenemos para el agua, eh ¿No has cogido arcilla? Arcilla sí O dame, dame, dame una arcilla en la arena Toma, te lo dijo aquí Arcilla y arena La salga la guardo, ¿vale? Vale, habría que comer Hay ahí fruta ¡Ah, tengo una sandía! Esto va a ser increíblemente... Useful Vale, aquí había arena, ¿no? Mierda, pues no está cocinando, eh No tenemos madera O sea, tenemos que aprovechar Tenemos que correr, coger todo lo que podamos Y largarnos a por madera Pues ya... ya... Puedes ir ya porque no he cogido todo ¿Pero de abajo? No, tiene que haber más cosas Mira, mira todo lo que hay aquí Tiene que haber más cosas seguro Yo por el lado mío había más cosas O sea, tú te has ido por este lado derecho Vamos por este izquierdo No, no, yo me he ido por los dos Yo he dado la vuelta a la isla, eh ¿Estás seguro? ¿Nos vamos? Sí, sí, yo he venido de ahí O sea, he dado toda la vuelta, eh ¿Me la quito? Si quieres doy, pero es que estamos jodidos, eh Vale, por apurar a lo mejor no sale mal, ¿no? Yo no tengo comida Vale, vale, la quito, la quito No apuramos más Creo que ha ido bastante bien Ha ido bastante bien Vale, eh... abro la vela Cuando quiera, eh Ahí estás Esto lo voy a tirar Giro y me voy Mira, hay dos piñas aquí, tío No me lo había dado cuenta Música 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 Música